Magali Medina comienza comentando sobre las pruebas que evidencian la relación entre Christian Cueva y Pamela Franco, a pesar de que ambos lo habían negado previamente. Entre las pruebas, menciona las camionetas vinculadas a Cueva entrando en la casa de un amigo. Magali destaca que la relación no tiene un buen futuro. Ser la clandestina. Bueno, después de tantas esas negadas, ya lo evidente, ¿no? Claro, porque también ahí había ciertos rasgos, ciertas evidencias, las camionetas entrando, camionetas a nombre de Cueva, las que entraron a la casa del dueño de mi barrunto. Todo eso ya nos había dicho que ellos sí seguían viéndose, ¿no? El encapuchado, mientras ella viajaba en su gira por algunos sitios del país, después ya descaradamente ya tienen likes, ya se siguen. Pero no sé, ¿qué más esperan? Porque yo pienso que de todas maneras una relación que está basada en que otra relación se rompió, basada en el dolor de otras personas, no es una relación que tenga futuro. Es una relación que empieza mal. Según Magali, una relación que nace de la traición y el dolor de otras personas está destinada a fracasar. Menciona que Cueva no solo estuvo con Pamela, sino también con otras mujeres mientras estaba casado, por lo que critica la falta de sinceridad en esta relación. Va a terminar mal. No es una relación, una historia de amor bonita. Pese a que algunas mentes tóxicas puedan decir, ¡ay, yo quiero un amor como el de Pamela, Pamela Franco y Cueva! Que un amor de que un hombre que se casa, tiene hijos y sigue trampeando, pero no solo con Pamela Franco, con otras más a la vez. Pero además, ahora vuelve a esta trampa, porque seguramente era algo que él no podía tener o conseguir. Pero no es una relación que esté fundada, que esté basada en realmente un amor sano. La periodista insiste en que una relación fundamentada en el engaño y la violencia no puede prosperar. Subraya que Cueva ha sido deshonesto y que no hay manera de que esa relación brille. Recalca que su opinión no necesita validarse con cartas del tarot, sino con experiencia. Porque no puedes tú engañar a las personas, no puedes tú mentir, no puedes tú golpear, patear, no puedes insultar a una persona para alejarte de ella y luego irte con tu amante. Porque esa es una relación que nunca verá un brillo especial, una historia que no va a tener un final feliz. Y miren que yo no estoy diciendo con las cartas del tarot, como hay otras de estas pseudo-tarotistas, pseudo-videntes. Todos ahora ven el futuro. No tienen ni siquiera una bola de cristal manchada, pero ven el futuro. Cualquier cosa sacan en sus cartas y lo que hacen es solamente, en base a lo que están viendo, decir sus opiniones. Porque eso es lo que hacen, no nos engañen. Así que yo como no tengo cartas ni nada... La conversación se enfoca en la incomodidad de Domínguez al ver a Cueva en la casa donde vivió con Pamela y su hija. Magali destaca la desconfianza que debe generar la situación y cuestiona la estabilidad emocional que esto puede causar en la pequeña. A Cueva uno no le tiene confianza y fe ciegas. Así que hay a ellos que disfruten mientras puedan. Pero Cristian Domínguez, que ha dicho sobre las imágenes de ver que Cristian Cueva viene del aeropuerto en un taxi y entra a la casa donde compartió tanto tiempo con Pamela y donde aún vive la pequeña hija de ambos. Hola, Gusta. ¿Tú puedes ver a tu hija sin ningún problema? ¿Puedes entrar a la casa donde vivías con ella? Bueno, tenías, finalmente nos tenías un momento. A ver, chicos, yo veo a mi hija siempre. ¿Y a ti te reciben en la puerta? Prácticamente siendo el padre no puedes entrar y otra persona que es lejana a ella, bueno, a tu menor, si entra sin ningún problema, se queda incluso por horas y sin estar la madre presente. Entonces, si hemos visto imágenes tuyas en la calle, despidiéndote de la calle nada más, ¿te parece justo eso? Comprendo tus preguntas, comprendo. No te voy a responder eso. ¿Por qué no? Domínguez menciona que su única preocupación es el bienestar de su hija, pero Magali señala que se nota visiblemente molesto por la situación. Aunque intenta mostrarse indiferente, su lenguaje corporal lo delata, lo que Magali interpreta como enojo e indignación. ¿Tienes una buena relación con Magali? Tengo la comunicación que es lo importante, lo que es la comunicación con ella, con mi nana, respecto a mi hija. ¿Qué es lo único que tenemos que comunicar? No sé, pero a mí me huele que esa no es una buena relación la que mantienen. Comunicación será, claro, voy a recoger a mi hija, pasa por ella, pero una relación, digamos, amical, tranquila, cordial, no creo que la tengan. No creo que la tengan porque no creo que a él le haga ninguna gracia. Como hombre que es, como papá que es, como macho peruano que se respeta, que el amante de su exmujer entre a la casa, en el carro, se quede a dormir ahí, mientras su pequeña hija esté ahí. Y además no es una relación, digamos, formal. Porque si uno tiene un novio formal, por supuesto que uno tiene derecho a rehacer su vida cuando uno se sepa. Cuando Domínguez es confrontado sobre cómo se siente al ver a otro hombre entrar a la casa donde vive su hija, evita responder directamente. A pesar de su silencio, Magali deja claro que la situación lo incomoda, ya que se nota en su actitud evasiva. Magali concluye señalando que Domínguez, quien generalmente se muestra relajado ante los medios, esta vez está visiblemente furioso. Subraya su frustración y dice que la situación con Cueva lo tiene al borde de perder la calma, lo que revela su verdadero malestar. ¿Qué es el caso donde entra, vive tu hija? ¿No? Y finalmente entró cuando no estaba la mamá. Yo lo entiendo. Yo entiendo sus preguntas. Me incomoda así porque están hablando de mi hija, ¿no? Pero lo único que les puedo decir que lo único que a mí me importa simplemente es el bienestar de ella. Que ella esté bien y todo lo que yo tenga que hacer y tenga que manejar y tenga que opinar y lo demás lo voy a hacer siempre en privado. ¿Te preocupa ver estas imágenes? Lo que yo pueda sentir tampoco lo puedo exponer. Lo que pueda sentir, lo que pueda decir, no lo voy a exponer, no lo voy a decir, no lo voy a decir en cámaras. Si tengo que decirlo, va a ser a la persona con la que tengo que conversar. ¿En algún momento te dijeron, está entrando otro hombre a la casa? Son temas delicados. Que prefiero no opinar al respecto de eso, así se hayan conversado en otros. Dicen que en algún momento Pamela te dijo, no va a entrar ningún hombre en esa casa, solo, bueno, ya te fuiste, ya nadie más va a entrar. Yo no tengo por qué responder. Porque ya sabemos que dice una cosa y luego hace otra. No tengo que responder tampoco eso. A veces con no respuestas ya se responde, pero él no está tranquilo, él no se le nota, digamos, alegre ni contento. Él está, se le nota fastidiado, molesto. Porque él siempre, incluso cuando le metemos micro y cuando le preguntamos por Carla Tarazona o etcétera, o su negativa a oficializarse, hasta ahí sonríe, ¿no? Pero ahí está con el entreseño, miren ese lenguaje corporal, está con el entreseño frustrado, se le ve la vena acá. ¿Ustedes qué opinan? ¿Será que Cueva prefiere gastar su dinero en su nueva pareja? ¿Qué opinará Domínguez verdaderamente de esta relación? Déjanos saber tu opinión en la caja de comentarios y no olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales para no perderse ninguna información.